La reunión de los directores de unidades ejecutoras en Córdoba fue un hecho inédito que nunca ocurrió antes. Es la autoconvocatoria de las bases. Cuando se autoconvocan las bases realmente estamos en problemas. Y esa autoconvocatoria terminó en cuestionar al directorio del CONICET. Fue algo realmente importante. A lo mejor no tuvo la visibilidad o no se entendió como se entendió esta científica que fue a Telefe y pudo conseguir un poco de dinero para su laboratorio. Pero creo que fue un hecho realmente significativo. Hoy empezamos a encontrar algunas de las reacciones cuando el gobierno refrendó a los dos investigadores que habían sido votados por todos los investigadores y ya están hablando de dar un poquito de presupuesto. Porque realmente estamos colapsados. Bueno, no puedo decir... Al menos ya un candidato está diciendo que va a restituir el Ministerio de Ciencia y Técnica. Nos tenemos que poner un poco contentos y ver si se puede cambiar el futuro en poco tiempo. No, no tengo más palabras para decir eso. Hasta luego. Muchas gracias.